El West Bromwich Albion ha vuelto a la Premier League y hoy estamos aquí para hacer la previa de la que va a ser su temporada 2020-2021. Bueno Juan, los baggies. Una previa que apetece, una previa que te pide el cuerpo. ¿Qué has desayunado hoy? Tostadas de aguacate. Yo he metido la cabeza en cemento, he abierto la boca y me lo he comido. Porque eso es exactamente lo que siento cada vez que hablo del West Bromwich Albion. A ver, que no se nos entienda mal. Una fabada. Una fabada en agosto. Una fabada, el problema es que el liquidillo de la fabada es eso, es puro cemento. Que no se nos entienda mal. La Premier League necesita siempre un equipo como el West Bromwich Albion. Esto es así. Entonces estamos muy contentos de tener al West Brom entre nosotros. Ahora, a ver. Highlights, lo que se dice highlights, pues no va a haber muchos. Las cosas como son no va a haber muchos. Va a haberlos, pero probablemente a su costa. O sea, probablemente de goles en contra. De patadas, pim, pa, ahí. ¡Qué viaje! Livermore se va a poner. Jake Livermore titular en 2020. ¡Qué gozada! Se va a poner. Ojo, Jake Livermore de los mejores jugadores de la pasada temporada en Championship. Ahora, pues hombre, es muy West Brom hacer esto. Es muy West Brom. El caso es que el West Brom, para daros un poco de contexto, es un equipo que asciende a golpes. Asciende a golpes porque pechea al final de la temporada de forma escandalosa. El único que no pecheó fue el Leeds United, sorprendentemente. Pero el West Brom le dio oportunidad hasta el último momento al Brentford de meterse en el ascenso directo. Al final lo consiguió el West Brom y Chalbion porque ninguno de los dos quería ascender directo. Hubo un pulso de pecheos y dijo el Brentford, para, que voy a ganar bien. Es que fue incapaz de ganar sus últimos cuatro partidos. Pero es que el Brentford ya vemos que tampoco fue capaz de soportar esa presión. Y ahora se presenta en la Premier League, Juan, con la necesidad de reforzar bastante el equipo. Bueno, reforzar ya no queda mucho. Vemos que es un equipo que tiene varias carencias, sobre todo yo creo que en las zonas de ataque y defensa. En la parte de la delantera parece que van a apostar por Callum Robinson, que como sabéis han adquirido del Sheffield United en un intercambio por Olly Burke. Y que, bueno, pues va a jugar por delante de Hal Robson Canu, de Charlie Austin y de Kenneth Zogore. Que, bueno, pues son tres futbolistas muy contrastados, quizás demasiado contrastados. A ver, es que... Claro, hay tanto contraste que ya no se les ve siquiera. Hombre, entre los tres, yo ya sabes que a Charlie Austin le tengo cariño, pero a estas alturas de la carrera, presentarte con esta delantera en la Premier League es peligroso. Callum Robinson es un buen futbolista, pero el Sheffield United confió en él para la Premier y Chris Welder lo acabó mandando de vuelta a Championship. Recordarás que fichó procedente del Preston North End, Sheffield United, y se vuelve a Championship. Y allí lo hace bien con el West Brom. Pero cuidado con eso, porque ya lo ha dejado claro, de hecho, el West Brom, todo apunta desde Inglaterra, que están buscando un delantero. Y sobre todo que Callum Robinson, pese a ser un buen jugador, yo creo, no es ese perfil de goleador absoluto killer que necesita un equipo que va a tener, a priori, al menos pocas oportunidades en muchos partidos. Necesita alguien que tenga muchísima fiabilidad arriba y Callum Robinson ha jugado muchas veces por banda, ha acompañado a otro delantero, por detrás del delantero, pero como nueve referencia. Es un delantero, es interesante lo que dices, porque es un delantero muy Sheffield United, de jugar en doble punta y que no recaiga sobre él toda la generación de goles. Pero si a eso es a lo que aspira el West Brom y Chalvin, necesita otro fichaje. Han sonado varios, Oli Watkins, que lo ha acabado fichando, el Aston Villa, Troy Dini, bueno, a ver, tal y como está la cosa, incluso molaría. Y, ojo, a nivel carisma, moral, vestuario, es un tío con mucho carácter y yo creo que lo puede necesitar. Todavía puede haber una sesión de yoga, golpes, este año con el West Brom y Chalvin, y tomar el relevo, el Fulham. También sonaba por ahí Carlin Grant, pero en definitiva, para inversiones así, es que no hay mucho más que 20 millones de libras, y tal y como está el mercado, ya hemos visto que 20 millones de libras cuesta Callum Wilson, o que Oli Watkins cuesta incluso más. Así que el presupuesto es bastante ajustado y, como tal, la solución va a ser bastante ajustada. Exactamente, porque además tenemos que remarcar que, como sabéis, la coyuntura actual a nivel económico no es lo más apropiada para los equipos de la Premier League y más aún para los que son más humildes, como es el caso del West Brom, que evidentemente depende mucho más de todo lo que son ingresos de taquilla, de todo lo que son movimientos de traspasos, y pues evidentemente se ha visto afectado por esta pandemia y tiene, pues no, precisamente una economía bollante. No, ni mucho menos en el caso del West Brom, y eso que todavía tiene que retocar varias cosas, porque habíamos hablado de las dos áreas, pero antes vamos a pasar por el centro del campo, por esa zona de los medios, y es ahí donde Filip Krovinovich es un gran deseo de Slaven Village, pero todavía no se ha cerrado su regreso, Juan. Sí, realmente lo quieren retener, había estado cedido la temporada pasada del Benfica y quieren conseguir, por lo menos, una sesión más, al menos para la siguiente temporada, veremos si se produce, yo creo que se ha hablado de que es bastante probable. Es fundamental para Village. Sí, y además nos da oportunidad para hablar de algo interesante, y es como Village ha aprendido un poco de sus errores, o por lo menos quiere tener una aproximación al mercado muy diferente, y a la que tuvo con el Fulham en aquel año en el que ficharon como locos, y ahora lo que ha intentado un poco es retener a gente que ya conoce, que estuvo muchos de ellos cedidos, como por ejemplo es el propio Callum Robinson, y de alguna manera, pues jugar con lo que ya sabe que funciona, aunque a veces a priori suena un poco escaso para nivel Premier League. Sí, es cierto que Krovinovich es la parte mala, la parte buena es que han conseguido retener y fichar, además, quedarse en propiedad a dos futbolistas que también tenían cedidos, a Grady Diangana del West Ham, y a Mateus Pereira, que en este caso es prácticamente el mejor jugador del equipo. Yo creo que sus opciones de salvación pasan porque Grady Diangana y Mateus Pereira se han pelea y garrincha, porque de lo contrario van a tener bastantes problemas. Y ahora sí, pasando por supuesto por ese centro del campo que tiene a jugadores como Jake Livermore, que ya nos conocemos de memoria, atrás también tienen un problema serio. El último fichaje nos dice que va a ser el equipo del Carisma, porque vuelve a la Premier League Juan Branislav Ivanovic. ¿Vuelve a la Premier League Ivanovic o la Premier League vuelve a, bueno, pues décadas pasadas? No sabemos si esto es un viaje en el tiempo, ahora mismo todavía sigue reciente en nuestras retinas. TENET, y estamos un poco confundidos. No es que estén volviendo atrás, están invirtiendo la entropía directamente. Que nunca ha sabido lo que significa, pero al parecer eso es lo que dicen. Están invirtiendo muchas cosas, incluso los valores occidentales en los que nuestra sociedad se cimenta. Vamos a necesitar de un repaso a eso, porque lo contrario Ivanovic no tiene hueco en la Premier League. No sé si hubiese visto el tuit que puso Ilie, que ficha directamente de 2012. Sí, no sé si era 12 o 10. Claro, viene con un DeLorean y dice, hola, ¿qué tal? Vengo del pasado. Es la mujer de la alejía, Ivanovic. Es verdad, es verdad, solo que en vez de una alejía te suelta una hostia. Te di la alejía a la cara. Gracias Branislav, ya no veo. Es mejor que no veas lo que vamos a ver. Es verdad que es un buen consejo de cara a la temporada de Westbourne y Chalbion. Tiraros un par de botes de alejía a los ojos. Porque si el plan es fichar a Branislav Ivanovic, no quiero saber cuál es la meta. Aquí importa un poco el fin y menos aún los medios. En fin, ya decimos que en las posiciones de defensa el Wigan iba a decir... A ver, ha sido... Ibas a empezar en Westbourne y te has ido a Wigan con Wigan. Y has vuelto por West Ham. He querido trabajar lo W, en todas sus posibles variantes. El WIWI. Y al final diríamos que el Westbourne es el equipo del que estamos hablando. Entonces vamos a hablar de su defensa. Y como decíamos, ha fichado a Cedric Kipré del Wigan para aumentar un poquito ese número de opciones. Pero sobre todo lo que vemos es que hay pocos titulares indiscutibles que estén contrastados en Premier. Sí, tenemos ahí en defensa al mítico Ahmed Egasi, un tipo que llegó sin que lo conociéramos de absolutamente nada. Todo el mundo se quedó alucinado con ese fichaje. Y sigue en el Westbourne, es todo un ídolo allí. Es el único, junto a Kieran Gibbs y Jake Livermore, que sobrevive de aquel Westbourne y Chalbion que bajó a segunda división. Ha visto cosas, ¿eh? Madre mía, madre mía. Kieran Gibbs, que como tú y yo siempre decimos, es un tipo que lleva teniendo 22 años. Igual que Ivanovich tiene 36 desde hace 36 años, pues Kieran Gibbs igual. O sea, cuando sea abuelo de una persona humana, nosotros seguiremos pensando que es una promesa con futuro del Arsenal. A mí, a algún año este chico... Ya despuntará, a pesar de tener nietos. Y además también tenemos algún que otro jugador interesante, como por ejemplo Semi Ahagi, que ha impresionado desde su llegada procedente del Rotterdam. Así que vamos a ver cómo se le da la élite a Ahagi. Por lo demás, se han marchado dos iconos del vestuario, como son Chris Brandt, que es un mitazo del Westbourne y Chalbion. Y también Gareth Barry, a sus 200 años, por fin ha dicho el hombre que se retira del fútbol. Gareth Barry se ha ido porque el traspaso con Ivanovich ha sido un intercambio entre el Westbourne y el 2010. Exacto. Ha venido Ivanovich y le ha mandado a Barry. Ivanovich ahora... O sea, perdón, Barry ahora está en Tenet. Jugando en 2010. Ahora está en Tenet, ahora está viviendo la vida al revés, ahora está el hombre gestionando un poco el pasado, porque hubo un par de patadas que se dejó por dar y está cobrando cuentas. Pero imagínate lo que habría subido la media edad si juntas a Ivanovich a Gareth Barry. El once titular más viejo de la historia. Sería una media edad que incluso estaría a punto de superar la media edad de los entrenadores de la premia. Alucino, alucino. En fin, en definitiva muchachos, tenemos ese conjunto de fichajes que forma el Westbourne y Chalbion empezando por el que ya os hemos contado. Branislav Ivanovich que llega libre procedente del Zenit de San Petersburgo. Y eso sí, ya lo habíamos mencionado antes Juan, algún que otro que es más ilusionante. Sí, bueno, sobre todo habíamos ya mencionado antes a Mateus Pereira que llega del Sporting de Portugal a cambio de 8 millones. La temporada pasada fue la absoluta sensación no solo del Westbourne sino que incluso diría de Championship con 8 goles y 16 asistencias demostrando que realmente tiene mucho talento. Veremos qué tal se le da el salto a la Premier League. Como decíamos también Callum Robinson que llegó del Sheffield United intercambiado por Oliver Burke. Grady Diangana que llega del West Ham el traspaso más caro para el Westbourne esta temporada, 18 millones. Cedric Krippé que como os he dicho ha llegado del Wigan por un millón para esa posición de central. Y David Button procedente del Brighton a cambio de un millón. Con todo esto se forma un once en el Westbourne Michalbion que va a sufrir por salvarse, esto es así, pero veremos hasta qué punto llega el equipo de Slaven Village. Sería así con Sam Johnston en portería, también me parece sorprendente que no hayan buscado un portero. Ojo, han ascendido con Johnston, lo entiendo, pero anda que no hay equipos que al ascender siempre pongo el mismo ejemplo, el del Brighton and Hovallbion. El Brighton asciende con un portero del cual ahora mismo no me estoy acordando de su nombre, que estaba en el Wicom. Bueno, hay que seguir con el vídeo, pero no me acuerdo ahora mismo, Stockdale, Stockdale, joder. Asciende con Stockdale y en cuanto asciende cambia de portero y Stockdale se ha quedado en segunda y allí se ha quedado. Y ha fichado a uno de los mejores porteros para mí de la Premier League. Efectivamente, con Matt Ryan además, pero que me llama mucho la atención que los equipos que ascienden muchas veces son conscientes de que un portero bueno en Championship no tiene por qué serlo en Premier. Mira, otro por ejemplo, Karl Darlow en el Newcastle, viene en Championship, pero en Premier nadie confió en él. Así que cuidado con eso porque en el caso de Sam Johnston a mí no me acaba de convencer. Después tenemos en defensa a Darnell Furlong, a Semi Ahagi, a Kyle Bartley, que no ha empezado muy bien la temporada, las cosas como son, y Connor Townsend. Seguimos con Romain Sawyer y con Jake Livermore en el centro del campo y arriba Matt Phillips, Mateus Pereira, Grady Diangana. Y arriba solo se nos ocurre poner, en este caso, a Callum Robinson, aunque podría jugar también Charlie Austin, por ejemplo. Sí, también tenemos que comentar que, bueno, por la banda izquierda en defensa es probable que también, pues, tenga minutos que iran Gibbs. Sí. O sea que realmente esa posición también está un poco en disputa, lo que por ejemplo sí que parece inamovible son los dos jugadores del centro del campo, con Sawyer y Livermore. Esos dos parecen inamovibles, muy mal partido de Sawyer, el del estreno de la Premier League, muy mal partido. Bueno, es que nadie jugó bien, las cosas como son. Pero muchas pérdidas en zonas que no tocan, pases sencillos, fallados sin razón aparente. Que eran macedonias. Sí, es que, bueno, como decimos, el West Brom es un equipo que combina cosas peligrosas, como ves mucha gente sin haberse probado en Premier. Eso es muy peligroso. Junto con otros que se han probado quizás demasiado, como pueden ser Ivanovic. Entonces, claro, un término medio estaría bien. Estaremos encantados si el West Brom se acaba salvando de volver a este vídeo y darnos cuenta de que estábamos muy equivocados. Pero en todas las predicciones que veréis de la próxima Premier League, el West Brom está penúltimo o último. Y esto es claramente porque en la previa de esta temporada, como estáis viendo, la plantilla lo va a tener bastante difícil. Luego puede cambiar todo mucho en el mercado de invierno y demás, pero ya además... ¿Ya un falta de tiempo para el mercado de verano? Falta tiempo y falta tiempo. Además, en toda la sección de la Premier League se les está quedando corto. A ver qué delantero traen, porque seguro que tienen algún delantero más, si no me extrañaría mucho. Pero es un West Brom y Chalbion que va a sufrir bastante para retener su estatus en la Premier. Así que nada, muchachos, ahora os esperamos a vosotros aquí abajo en comentarios para que nos digáis con qué vais a acompañar, con qué tentempié vais a acompañar los partidos del West Brom y Chalbion. Tenéis la posibilidad de comeros un bocata de cemento, de morder la pared, de... Gallos rebozados en salsa con salsa de cemento también. Es verdad. El cemento es importante. Una hamburguesa de estas, la que hicieron en el KFC, que era una hamburguesa con pollo frito dentro y lo de fuera era donuts glaseado. Y todo eso me lo pasas por la freidora entero. Efectivamente, pues eso con el West Brom y Chalbion. Eso es lo que queremos un poco que comentéis. Yo creo que el fútbol del West Brom, pues ya vamos a saber todos lo que es, pero queremos comentar un poquito de... Denso, denso. Temas culinarios. Además, ya sabéis, muchachos, que si os ha gustado el vídeo tenéis el botón de like, tenéis el botón de unirse para uniros al proyecto de la media inglesa y apoyarnos a cambio de una membresía que os va a dar un montón de ventajas exclusivas y de horas de vídeos extra exclusivos para miembros. Y además tendréis descuento, en uno de los tiers de la membresía, para la tienda de la media inglesa, Juan. La tienda de la media inglesa que la tenemos llena de productos fresquísimos, interesantes, como son camisetas de la media inglesa, tazas, el libro de Iliore Art, Dili Dong y polos del Hangarville y de la media inglesa. Así que no sé a qué esperáis, a ir allí, a lamedinglesa.shop y compraros algo. Nos vemos en el próximo vídeo, muchachos. Chao. Chao. Chao.